Paz, paz, paz y bien. Bienvenido a este directo que va a ser un taller práctico para escribir un poema de amor en este día, o para este día de los enamorados o de la amistad. Mientras vais entrando, yo lo que voy a ir haciendo va a ser poner un poco, ya me he puesto aquí un corazoncito en mi pecho, mi garganta, porque vamos a escribir con la garganta. Y bueno, lo que quiero es que podamos conectar esa voz del corazón y expresarnos. Y mientras vais entrando en, bueno, en este ambiente de poemas de amor yo tengo, bueno, pues predilección por varios poetas, ¿no?, del amor. Está Salinas, Neruda y Becker, por ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Y voy a empezar con Salinas. ¿Te parece bien? Así mientras vamos creando un ambiente vibrante. Y veamos ejemplos ejemplos prácticos, ¿no?, de gente que ha escrito poemas de amor. Por ejemplo, Salinas dice a esa a la que yo quiero a esa a la que yo quiero no es a la que da rindiéndose a la que se entrega cayendo de fatiga, de peso muerto como el agua por ley de lluvia hacia abajo presa segura de la tumba vaga del suelo a esa a la que yo quiero es a la que se entrega venciendo venciéndose desde su libertad saltando por el ímpetu de la gana de la gana de amor surtida surtidor o arza volante o disparada la saeta sobre tu pena victoriosa hacia arriba ganando el cielo bueno ya parece que vamos entrando ahí en calor estoy haciendo leyendo unos poemas de amor para para crear ambiente y sentido a todo esto ¿verdad? el otro poeta que tengo un bravo es Neruda ¿no? ¿cómo no? y en el poema 12 dice así para mi corazón basta tu pecho para tu libertad bastan mis alas desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma he sentí la ilusión de cada día llegas como el rocío a las corolas socabas el horizonte con tu ausencia eternamente en fuga como la ola he dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles como ellos eres alta y taciturna y en tristeces de pronto como un viaje acogedora como un viejo camino te pueblan ecos y voces nostálgicas yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma bien y acabo ya antes de empezar con el taller directamente ¿de acuerdo? es un poema de del inmenso Becker ¿de acuerdo? podrá nublarse el sol eternamente podrá secarse en un instante el mar podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristiano todo sucederá podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor bueno si tenéis cerca de vosotros algo algún corazón algo que os que os haga conectar con con lo que vamos hacer con escribir un poema de regalo un poema de amor ¿no? pues mejor tener a mano o sobre la solapa un clavel o algo que os que os bueno os mueva nos conecte ¿eh? ¿de acuerdo? bien entramos ya directamente a a lo que es el taller ¿de acuerdo? bueno soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar poeta mentor de escritura desde el alma y creador de verso energética llevo escribiendo desde los 80 del siglo XX y ya tengo tres libros de poesía publicados luego os explicaré como uso yo esto de la poesía en el tema del amor ¿de acuerdo? pero bueno que sepáis que que bueno como poeta estoy aquí para aportaros inspiraros daros soluciones para esos que dicen que no quieren escribir un poema porque no les va a salir porque no saben no son poetas no tienen sensibilidad mentira todos tenemos en nosotros sensibilidad en el amor ¿vale? escribe y regala tu poema de amor para San Valentín el día de los enamorados o para cuando quieras expresar y manifestar tu amor por alguien es lo que vamos a hacer hoy vamos a ver qué es lo que te interesa o quién te interesa eso lo tienes que que delucidar tú ¿no? yo te pregunto ¿no? ¿qué te interesa? estás aquí por algo ¿qué te interesa? y si tienes papel y boli o una aplicación o herramienta digital bueno pues utilízala ¿qué te interesa? y escribe ¿estás en proceso de enamoramiento? ¿estás enamorada? ¿enamorado? ¿viviendo el amor durante un tiempo ya? no sé si mucho poco ¿eh? pues esto es lo que primero tienes que saber y lo que te digo que esto aquí no voy a estar teorizando todo el rato ¿no? esto va a ser un taller práctico por eso te insisto en que tengas papel y boli o o lo que uses para escribir a mí la poesía me ha servido para expresarme para declararme para llegar para conectar conectar conmigo y conectar con otras personas y para conectar con las personas que han despertado mi amor y también la poesía es una herramienta para comenzar relaciones de una manera más profunda más sensible más conectada al sentir y creo que de eso va la celebración ¿no? del día del amor y la amistad y bueno me ha servido para para amar la poesía con la poesía amo y bueno te voy a contar una anécdota de estas tengo muchas pero bueno tampoco voy a estar aquí haciendo aquí una expresión de todas mis aventuras o enamoramientos pero si fue significativo para que sepáis de la importancia de un poema cuando uno intenta conquistar a una persona conectar con esa persona y ver si pueden llegar a algo más en una relación y bueno pues cuando yo me divorcié hace unos meses pues encontré a una una persona una mujer que me atrajo por su sonrisa ¿no? y bueno yo creo que me quedé me quedé prendado y fue en un encuentro y resulta que 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 en ese encuentro bueno pues ya le avisaba a ver si nos íbamos a ver porque yo veraneaba en la playa muy cerca donde vivía ella y bueno pues yo estaba con la intención de poder volver a quedar con ella y a ver a donde podíamos llegar y el caso es que bueno yo me ofrecí como como copy que es un copy bueno pues que hago guiones o puedo desarrollar viendo un vídeo ponerle el texto ¿no? contextualizarlo y bueno pues hacer de copy ¿no? de redactor de de un documento de un documental que ella quería hacer tenía las imágenes pero quería montarlo y bueno el caso es que a mí esa excusa me sirvió para quedar con ella hice el trabajo durante el día lo más rápido posible y lo que me interesaba era quedar con ella hablar conocernos y demás y bueno pasaron las horas y bueno pues volvimos de un paseo y demás y resulta que que parece ser que no estaba abierta no había posibilidades y yo ya había escrito un poema a ella y bueno pues ya lo tenía escrito la verdad que iba a hacer con un papelito ahí bonito que me había hecho a mano le había quemado los los bordes como si fuese un pergamino y estas cosas y yo lo llevaba ahí guardado y dije bueno pues bueno pues si no hay nada que hacer bueno pues encantado otro día quedamos para tomar un café lo que sea yo de tal manera te voy a dejar esto aquí en la guantera esto serían las 12 de la noche yo me fui a mi casa y a eso de la una y media ya recibí un mensaje todavía no estaba funcional el whatsapp vale pues sería por messenger alguna cosa de estas alguna mensajería de estas de por entonces y ahí comenzó todo porque en el poema pues había expresado lo que ella me reflejaba lo que ella era para mí y lo que yo podía estar sintiendo por ella entonces bueno pues me salió bien porque al cabo de ese después de ese día pues ya empezamos a salir a conocernos y estuvimos un tiempo la pareja luego no terminó de cuajar pero bueno he pasado ya varios varios años entonces bueno para que veáis que es una manera de comunicarte de expresarte incluso de conquistar de eso se trata en este en este taller de escribir un regalo de impacto un regalo único una expresión de tus sentimientos de tu declaración de intenciones de ti vale entonces vamos a continuar y te voy a decir lo que vamos a aprender bueno espero y lo que deseo que va a ser una manera fácil y conectada de sacar tus sentimientos auténticos desde el corazón con mi método PCE para conecta y escribe y lo vamos a hacer en dos tipos de poemas uno sería el haiku o tanca que son estrofas es una estrofa viene de oriente de tres el haiku y de cinco versos el tanca vamos a poner ejemplos para que veáis que no hay que hacer un gran poema un soneto una cosa muy larga no podemos hacer una cosa breva pero impactante que resuma todo nuestro nuestro sentir nuestro nuestra vivencia nuestro deseo de acuerdo y el otro poema es el acróstico que es eso el acróstico es un poema que se puede leer en el poema el nombre de la persona de arriba abajo en el inicio de cada verso es las palabras las letras de la de las iniciales del nombre de la persona amada o querida o sea tú puedes poner ana de arriba abajo y pones amor nada soy sin ti amanezco contigo ¿no? por ejemplo esto sería me acaba de salir así a la buena de Dios ¿eh? eso sería un acróstico entonces esa persona va a leer su nombre de arriba abajo y lo que tú expresas de ella ¿de acuerdo? bueno pues ya sabiendo lo que vamos a hacer vamos a a seguir avanzando ¿de acuerdo? vamos a darle hasta un poco hasta sonido mi método que te revelo a lo mejor ya lo conoces si me sigues ¿verdad? es PCE para conecta y escribe esto es simple y profundo un día un amigo me dice es que esto es que es muy muy básico claro si es que escribir es una cosa muy básica muy de de ser humano el amor ¿eh? el amor y esto no tiene que ser complicado a veces nos da miedo nos bloquea nos saboteamos y tal pero vamos a hacer con este método de para conecta y escribe que puedas hacerlo fluyendo ¿eh? ojo y decir sin mayores pretensiones puedes tener pretensión que las tengo que definir al principio que he dicho ¿no? pretendes conquistar a esa persona declararte declarar tu intención agradecerle no sé lo que tú quieras pero bueno vas a hacerlo de una manera fluida sencilla y profunda porque aquí se va a mostrar tu parte más genuina más auténtica sin apuras hasta más vulnerable porque hay que osar hay que atreverse hay que ser valiente confiar en uno mismo el resultado no lo sabes hasta que no entregues el poema por lo tanto disfruta de este viaje ¿eh? porque más que enfocarme en lo que escribir y así ser saboteado por la mente ese discurso interior que te llama inecto no sabes no soy sensible no sé escribir poesía bla 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 y tú le haces caso en estas cosas del amor a la cabeza a lo justo lo que nos vamos a enfocar para que esto sea fácil fluido y conectado vamos a enfocarnos en lo previo que libera y da energía nos conecta a sentir auténtico ¿qué es lo previo? parar lo típico es bueno voy a escribir un poema y te pones así y vale a veces has hecho ahí una respiración y te sonríes y tienes visualizada o tienes la foto de la persona el dibujo no sé la imagen la memoria no sé pero ya estás en la cabeza que no que no que no vamos vamos a hacer una parada previa para utilizar la mente porque esto es importante tener las cosas claras es decir hacer un registro de de lo que tienes claro de ti de tu amor de tu sentir y demás y de la otra persona con la a que vas a escribirle el poema ¿vale? muy bien para y parar es parar tomar unas respiraciones y tener conciencia de lo que vas a hacer estás en el aquí la hora ten conciencia de lo que vas a hacer voy a ver si me sale no no un poema no 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 voy a escribir voy a expresarme voy ya no has tenido que registrar antes es decir voy a declararme voy a decir lo que pienso de él lo que siento de él o de ella lo que sea ¿vale? pero ten conciencia de lo que vas a hacer y vas a escribir un poema fácil fluido y conectado al amor entonces empezamos por la parte una vez que has parado tienes una libreta un papel puedes hacer sobre todo para que para que luego te sirva es decir vamos a recopilar los materiales con los que vamos a poder o hacer el poema o sentirnos inspirados para hacer el poema porque a lo mejor esos datos no aparecen todos en el poema más esto es un poema breve o sea tú puedes definir a esa persona a la que amas o a la que quieres amar o a la que te quieres relacionar con muchas cualidades físicas psicológicas de carácter aficiones cosas en común gustos horóscopos fechas fíjate datos relevantes para ti o para la otra persona entonces eso es lo que ese material es el que vas a poder ahora mientras voy a tocarle un poquito el cuenco ponte a recopilar rápido pan 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 porque es lo que sientes o sea no tienes que pensar está en ti es decir a mí esta persona que te comenté a la que le doy el poema pues lo primero que me cautivó fue su sonrisa ¿sabes? a otras personas les cautiva cualquier otra parte del cuerpo masculino o femenino ¿vale? la mirada también por ejemplo las curvas la gustuosidad la firmeza no sé luego pueden ser cosas del carácter de lo que te hace sentir de lo que dice pueden ser las aficiones que lo conoces en una afición común o en el trabajo ¿no? y sabes de él cosas a nivel profesional personal de cierta profundidad o no y eso conecta contigo ¿eh? entonces viene coge y vete ya recopilando esas cosas que te hayan llamado la atención de esa persona vale de hecho si este vídeo lo puedes ver en diferido en grabado y demás puedes parar el vídeo y darte tu tiempo ¿de acuerdo? este sonido espero que te lleve te inspire te haga vibrar o no no Gracias por ver el video Es importante, porque he visto que me habéis compartido algún poema Y lo habéis hecho antes de realizar la parte de Conecta Y Fran, por ejemplo, nos dice Te perdiste en mi bosque, llegaste a la rocosa costa de la mar Y sin querer parar, cruzaste el horizonte Y descubriste el castillo con el calor de mi sol y su brillo Dejaste tus pisadas en la arena de una nueva playa Tus vocales daban nuevo ritmo en busca de un nuevo destino Bueno, no es que sea muy largo el poema Pero aquí vamos a intentar todavía más condensar Condensar el sentir Me gusta esta poesía porque difiere bastante de la que yo hago Y es, como digo yo, descriptiva Entonces hay muchas maneras de escribir Puede ser desarrollando, describiendo Puede ser conceptualizando, sintiendo Casi como frases Como versículos que quedan ahí impresos Entonces es importante conocernos a cada uno de nosotros Y algunos de nuestros talentos van por ahí O decides en un poema hacer una declaración de intenciones No una declaración de amor Que también Sino de intenciones tuyas Como ser Como ser amoroso Como persona que escribe ¿De acuerdo? Entonces procura creer Tener fe en ti Tener fe en ti Bebes de ti Y lo que sale de ti Ha de ser Como diría algún poeta Una flor ¿No? Ese regalo Regalo tuyo Con tu estilo Tu esencia ¿Vale? Voy a dejar otro poquito más Para que Os dé tiempo a hacer esa recopilación De datos De materiales De eso que llama la atención Sus aspectos Físicos Esas cualidades Psicológicas Eso De lo que hable El Esa persona amada Y bueno Estas cositas que a veces ¿No? Que estamos un compañero de trabajo Amigos O que has conocido Es de mi mismo signo Es de mi misma ciudad No sé Hay muchos aspectos Es de mi tierra Le gusta también la naturaleza O le gustan las motos No sé Este tipo de cosas Le gusta tintar Le gusta ir al cine Este tipo de cosas Siempre te dan datos Y si además Luego Están en sintonía contigo Los vas a poder utilizar Para eso Sintonizar Los corazones Los corazones ¿Vale? Bien Ya hemos hecho Esta primera parte Del método Para Conecta Y escribe Para También para Como he dicho Respirar Relajarte Poder conectar Y hacer esa recopilación De datos Es el único momento Le vamos a dar Cansa a la mente ¿De acuerdo? Porque es que Esto va de Escribir del corazón Me estoy viendo En el vídeo Que estoy como de lado Porque lo tengo De una manera Que parece Que te estoy hablando Que estás por aquí Disculpadme Porque es que Estas cosas son Las propias Del directo Bien Aquí Es el momento De la mente Y también El sentimiento ¿No? De estas cosas Que sientes Que puedes recopilarlas La poesía Escarba En nuestro interior ¿Vale? Y se alimenta Con pensamientos Experiencias Memoria Sentimientos Nos ayuda A revelar Nuestra identidad Nuestros deseos Nuestros anhelos Nuestras creencias Pues Incluso Como he dicho antes Nuestra declaración De intenciones Bien Entonces Tenlo muy en cuenta Que es una gran herramienta Para Expresarte Bueno Ahora Que has parado Tienes que responder A algunas de las preguntas Que bueno Serán el GPS Para escribir GPS es un Concepto Que yo utilizo En mis talleres De escritura Desde el alma Y Son esas preguntas Guía ¿No? ¿Y qué preguntas Son esas? ¿Qué sientes? Hombre Has tenido que contestar Antes ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién crees tú Que eres? ¿Cómo te ves? ¿No? Pero una vez que ya has parado Es ahora ¿Qué sientes? Este material También Esta respuesta Escribela Porque en todos estos Como digo yo Materiales Esta cosa que pones En papel Que dejas fuera Son O el humus Que pones en el barbecho Del verso ¿No? De la línea Que vas a escribir O puede ser incluso La propia línea Entonces ¿Qué sientes? ¿Qué quieres expresar? ¿Para qué? ¿Para qué estás escribiendo hoy? ¿Para qué va a ser ese poema? Y ahora Muy claramente ¿Para quién? Visualiza a esa persona Es decir Conecta Sintoniza Hazla presente Crea un momento Íntimo Imagínatelo Imagínatelo Y repasa tu cuerpo Cómo se siente Si está Nervioso En la boca Del estómago Si se enciende O tiene escalón En el corazón Estás Frío No sabes ¿Qué? Repasa tu cuerpo Escanea tu cuerpo ¿No? Recuerda ¿Qué sientes? ¿Qué quieres expresar? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Y ahora? Vuelvo a Hacer que vibre Y te dejes bañar Del sonido Mientras contestas Conecta Ahora ya te digo que fuera mente, pensamientos, ya tienes clara la intención y date cuenta de que estamos creando una experiencia en este momento. Y el poema va a generar una experiencia única, muy fuerte. Una vez que lo tengas, lo que pase a continuación va a ser una experiencia metapoética. De un ser vibrante en amor, de tu ser, de tu verdad. ¿Vale? Bien, ahora vamos a pasar al Conecta. ¿Para? Conecta. ¿Y con qué vamos a conectar? Bueno, pues, yo lo he dicho en muchas conferencias, talleres, mentorías. Entonces, vamos a conectar con la herramienta que usa el escritor, que son las manos, los dedos. Y como es para escribir un poema de amor, porque si fuese para escribir un poema de otra cosa, podría ser con la mente, podría ser con las vísceras, si quieres protestar. Si es espiritual estarías en el OM, pero no, vamos a usar la herramienta, las dos herramientas básicas, los dedos, las manos y el corazón. Entonces, te voy a pedir, porque esto es lo diferente a lo que vas a encontrar en otros sitios, si es que buscas, porque encontrar vas a encontrar. Pero creo que esto no lo vas a encontrar, y es, inspiras, así con los ojos cerrados, ¿no? Con esa sonrisa, que si encima es una característica tuya, ha de ser todavía más amplia. Entonces, conectas, respirando, como ves, con tus pulmones, vas viendo las tensiones que se van relajando, disolviendo. Abre los ojos y pones tus manos delante de ti. Sonríes cada uno de los dedos. De derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. Respira en cada dedo, en cada yema. Contémplanos. Honra los dedos con los que vas a escribir o teclear. Ofrecerles tu amor. Fíjate con ellos, esto es lo importante. En cuanto tú confíes en tus dedos, en tus manos, en el amor que están dispuestos a darte, a transmitirte, a dejar que fluya. Y ahora, verás que todo es mucho más fácil. Esto te puede llevar un tiempo. Puedes parar la grabación y disfrutar, gozar de tus manos. Y ahora en esta vibración, en esta conexión con tus manos, déjalas ahí. Si quieres acércalas, como proyectando esa energía, al corazón. Porque vamos a escribir con el corazón, desde el corazón. Y conecta ahí, en el centro de tu canalillo. Incluso si eres capaz de sentir los latidos. Sentir como vibran tus manos, que les está mandando energía, conexión a ese corazón. Respira. Siente vibrar, no sé si calor, temblor, pálpito. Pon tus manos, o tu mano, en el centro de tu pecho, sobre tu corazón. Respira. Agradece. Invoca. Convoca. Si tienes una musa. O eres tú, tu ser, tu amor. Honramos nuestro amor, nuestras manos. Y ahora déjate bañar por el sonido vibrante. Siéntete ahí, en presencia. Ya hemos parado, hemos recopilado material, tenemos frases, respuestas. Y ahora conectando con ese corazón, teniendo presente a esa persona, a la que queremos escribir. Te voy a dar las bases para escribir un haiku, que es un poema de tres versos, de cinco sílabas, el primer verso, siete sílabas, tan solo el segundo, y cinco sílabas, el tercero. Yo prefiero utilizar el tanca que surge del haiku, porque tiene dos versos más de siete sílabas, en las que vas a poder decir algo más. Vas a poder cerrar el poema de una manera gloriosa. Vibrante, amorosa. Y te advierto de que no es necesario rimar. Más bien, podríamos decir que está prohibido, pero bueno, si te sale, te sale. Y a ser posible de lo que estás sintiendo aquí y ahora. Sintiendo o trayendo también, fíjate que es un poco contradictorio, de esa memoria, de ese recuerdo que tienes, o de esa proyección que deseas. Pero que sea aquí y ahora, no divagues, muestra tu verdad, aquí y ahora. Y sobre todo, lo que lleva la poesía conectada, es a ser consciente, consciente de ese sentir. Y de esa expresión atrevida, auténtica, tuya, puedes escribir ya, o si quieres, te voy a dar tres ejemplitos de lo que es un poema de haiku que hice yo. Estos tiempos de enamoramiento, o enamorando a alguien, ¿no? Y les decía, quiero sentir tu cuerpo junto al mío, calidez, paz. Fíjate, expreso lo que quiero, tengo el valor y la vergüenza de decir lo que quiero. Ahora, en el siguiente, lo que siento. Siento contigo, lo mismo que por mí, lo haces posible. Como ves, aquí ya, digo lo que siento y lo que siento en relación al otro. Esto puede ser un ejemplo, estos son ejemplos, ¿eh? Os rogaría que no me plagiaséis mucho. Y, por ejemplo, este tercer ejemplo voy a dar, es para personas a lo mejor que ya llevan un tiempo con esa persona y ahora quieren, en este día, pues celebrarlo y decirle todavía en qué punto estar, ¿vale? Quiero ser quien sostenga el agua y el fuego en tu equilibrio. No sé si has notado, ¿no? Porque hablo del agua y el fuego. Y es que hay, pues esto, aparte de los horóscopos, hay gente que intenta, con ciertas terapias o técnicas, decir si eres agua o fuego, o por ejemplo, un horóscopo chino, características de tu persona, incluso por los astros y demás, ¿no? Puede haber dicho sostenga tu estrella polar y tu orión, no sé, por decir algo, ¿no? Es decir, como veis, son ejemplos en los que utilizo cosas de la persona. A esta mujer o a esta persona ya la conozco más. Pues, bien, utiliza, utiliza eso, ¿vale? Entonces, te voy a dejar un tiempecito, tampoco hay que estar mucho rato, esto es suelta, dispara, comparte, vuela, fluye, coge el boli, el lápiz, la aplicación digital con la que escribes, y empieza a escribir. Luego, a lo mejor, lo podemos arreglar. Tienes que saber que el haiku es de tres, son tres versos de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Es muy típico que luego estéis así, contando, chupando los dedos y diciendo, no, no, no. Vale, eso lo podéis arreglar luego, ahora ya, del tirón. Pero si, fíjate, que me dices, mira, me laje, a mí esto de hacer un haiku o hacer un tanca, pues como que no. Hace un poema, una estrofa, de tres, cinco versos, no más. Luego, a lo mejor, vamos a, con el otro ejemplo del acróstico, vamos a jugar a dar más juego o no. Dependerá del nombre de la persona. Pero, si no te quieres constreñir a una estrofa, a mí me sirve, a mí me vale para concentrarme, para depurar el sentir, la comunicación. Pero, bueno, tú mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Te he puesto los ejemplos. Ahora te toca a ti. Estoy recorriendo el corazón, la garganta, mi mente, mi mirada, mi oído. Y lo hago para ti, para que llegue a ti. Bien, ahora el ejemplo del tanca, que es una estrofa, ya te he dicho, de cinco versos, que es un haiku, que a lo mejor ya lo tienes hecho, pero a lo mejor crees que te ha quedado un poco así, de aquella manera, y que podías decir algo más, o declarar algo más, o llamar a la acción, a esa persona, ¿no? Entonces, bien, el tanca es como digo, una estrofa que te va a poder dar mucho juego. Por ejemplo, aquí te voy a poner cuatro ejemplos. Volveré a verte. Quiero mirar tus ojos, tu brillo negro y que tu boca seria en mis labios se ría. Bueno, este poema, como ves, habla de esa cosa que me impacta de la persona, los ojos. También, aparte de su carácter, a mí me gustan las personas, como te he dicho, risueñas, ¿no? Pero bueno, si sería, y al final conecta conmigo, pues a lo mejor me aporta algo, ¿no? Y lo honro, ¿no? Y, fíjate, ya le estoy lanzando ahí una pollita de que en mis labios quiero que se ría, ¿no? en ese beso, en esa posible comunicación más corporal, más física, ¿vale? Bien, esto es para, siguiente poema, para alguien que va a conquistar a esa persona o va a enfrentarse por primera vez, ¿no? Por ejemplo, esto lo hice yo en un first day de estos, no en la tele, sino en estos eventos que monta algún amigo o amiga especializada, ¿no? En las relaciones de pareja y demás. Y bueno, pues, escribí este poema a esta persona, ¿no? No te conozco, tus ojos se enamoran y sé más de mí. Mi inspiración despiertas, mi amor encuentra voz. Son como frases muy al grano, ¿vale? Ahora, lo mismo tienes a una persona que amas en otro sitio que está ausente, aunque bueno, yo creo que va a estar muy presente en tu corazón, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo se lo dices? ¿No? Pues, este otro ejemplo. Mi mente ocupa los espacios de ausencia en los que tú dejaste vibración, la paz de amor que siento. ¿Has visto que el último verso remata la faena? ¿No? Esto también lo puedes utilizar, es una característica más de lo que te facilita el tanca, ¿no? Esta estrofa. Y bueno, ya acabo, porque te voy a dejar espacio a que tú escribas el tuyo, ¿no? Bueno, pues eso que te he dicho de que a mí me enamora mucho, ¿no? bella sonrisa, desplendoroso ser, vida que vibra, compartida alegría, tu imagen de mujer. bueno, ¿qué te parece? Vas viendo que creo que son cosas sencillas, no son muy enrevesadas, y es, yo la miro, o la tengo aquí presente, la visualizo, a lo mejor tiene en la foto como te he dicho de la persona, y a lo mejor está sonriendo, te está mirando, ¿qué más? Y decirle, pues eso, ¿qué es lo que me produce? ¿qué es lo que encuentro? Entonces, bueno, pues aquí ya me parece un tiempo de darte ese tiempo, ese espacio para que tú puedas o rematar el haiku que has hecho, o hacer uno nuevo, porque es bueno que tengas varias posibilidades, y luego con la que más sientas creas, pues, o te vas a reparar varias veces, ¿no? O sea, está el día de los enamorados, el día de su cumple, no sé, la primera cena, o la primera noche, no sé, este tipo de cosas, ¿vale? Y lo podéis celebrar con un poema, porque después de esto que estás aprendiendo aquí, ya vas a tener todas las claves para ponerte al día y ser un verso energético, amoroso, ¿eh? Vas a estar en mi tribu, je, 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 bien, bueno, ya hemos hecho las cosas técnicas con el ejemplo para que lo hagas, ahora, date tu tiempecito, ya te he dicho que si esto lo ves en diferido, grabado, para la grabación y escribe. Conectado al amor, a las manos, no te olvides de ellas, confía, agradece, mírate que en tu cuerpo, en tu cara, hay versos, hay palabras, hay gestos, para la beso, ya te olvides deелю, Yo con tu permiso también voy a escribir. Gracias por ver el video. Bueno, por ejemplo, este haiku, que además es acróstico, que es lo que vamos a aprender a continuación, se ve de arriba abajo el nombre de la persona. Y ahora, amor, te veo, naciendo en tu mirada, alta sonrisa. De arriba abajo se ve el nombre de la persona. Y bueno, pues, parece básico, sencillo. Bueno, pues, básico y sencillo será. Pero, bueno, vamos a ver, ¿no? A ver más cosas, ¿no? Bueno, ya estamos llegando prácticamente casi al final del taller. No sé qué tal estás llevando el trabajo, ¿no? Y la inspiración. Espero que bien, ¿eh? Y ahora pasamos a aprender, a saber lo que es un poema acróstico y a escribir uno. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, es un poema donde se lee de arriba abajo. Un poema, puede ser el nombre de una persona, el apellido, eso ya depende de ti, una cualidad, una gente, bueno, estamos aquí porque estamos hablando de amor, ¿no? Pues se puede hacer con otras cosas más. Yo lo he hecho hasta para mensajes de empresa, marcas, etcétera, ¿vale? En este caso va a ser, bueno, pues, pues, además a esa persona a la que amas o quieres declararte o quieres regalarle no solo tu amor sino tu amor en verso, ¿no? Otra característica de, o que puedes poner de arriba abajo, en vez del nombre, puede ser una frase. Sí, se me ocurre. Coges en el papel y pones de arriba abajo, te amo. Estos son mensajes subliminales, subliminales, que no me salía bien. Bien, ¿por qué? Hombre, si lo pones luego en negrita, con otro color, de arriba abajo, va a ser bastante evidente que cuando alguien vea el poema, vea de arriba abajo, te amo, ¿no? Te quiero, te deseo. Estoy por ti, no sé, lo que quieras poner. Una frase así, tampoco que sea muy larga, ¿no? A no ser que está muy inspirado y quieres ponerla ahí, ¿quieres casarte conmigo? No sé. Que sí, que hay quien lo hace, ¿eh? Por ejemplo, cásate conmigo. Es un poema un tanto mediano, no es que sea muy largo, pero tú puedes cásate conmigo de arriba abajo. O sal conmigo, si es una de estas que quieres salir con él, y puedes poner. Por lo tanto, digo, aquí te voy a poner esas dos variedades. O pones el nombre, de arriba abajo, en cada renglón, para entendernos, que es el inicio de cada verso. O pones esa frase, soy feliz a tu lado, te amo, cásate conmigo, no sé. Eso eres tú. Ahí no entro. No entro, ¿vale? Pero, entonces, teniendo ya claro eso, o sea, imagínate que ya vas a empezar a, o pon la frase, o pon la persona, el nombre. Yo te voy a dar aquí unos ejemplos, unos con nombre y otros con el apellido, ¿vale? Eso depende de ti, como si es el, hasta si me ponen a hablar el mote, ¿no? Churri, o tal, ¿no? Cariño. Se puede poner también este tipo de palabras de arriba abajo, y luego escribir sobre esa persona, o de esa persona, y de tus sentimientos. Mira, te voy a hacer varios ejemplos. Varios ejemplos, que, bueno, pues, de personas a las que he amado, o a las que he intentado amar. Por ejemplo, me empecé por una cosa un poco trágica, ¿no? Que es, yo me enamoré de una persona en México, y, pues, esta persona falleció, y me dejó conmocionado, ¿no? Bueno, pues, es una pérdida, ¿no? En este caso, y este fue el poema que escribí. Son cuatro versos, porque ella hacía el diminutivo de su nombre, Ceci. Celebro nuestro vivir, el ser que hemos sido juntos. Cercas con tu ausencia a todo, y nada, como el amor. Eso sería para ponerlo en su lápida, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor es una persona ausente. Yo conozco a parejas que están en distintos continentes, o en distintas partes de la ciudad, o incluso del país, y se ven relativamente poco. Ahora con videoconferencias saben más, ¿no? Pero, bueno, es bueno a lo mejor que este poema, tenerlo ahí, yo de hecho lo tuve durante el duelo, ¿no? Leyéndolo, ¿no? Conectando con él, ¿no? Celebro nuestro vivir, el ser que hemos sido juntos. Cercas con tu ausencia a todo y nada, como el amor, ¿vale? Bien. Pues, este ya lo tenemos. Ahora, por ejemplo, el apellido. Además de una persona, creo que era rumana, una mujer encantadora, que al final, pues, no, aquello no prosperó, ¿vale? Pero yo le hice su regalo, ¿no? Estrolla. Es de Países del Este, ¿vale? Y dice, sabes que eres luz, tienes la belleza, reina de los cárpatos, oh dulce sonrisa, invasora de almas, amor para el mundo. Quiero que te fijes en un detalle, he dicho, reina de los cárpatos, es decir, ya hago mención a un lugar. Por eso te he dicho, al final, todo el material es importante. La parte física, la parte emocional, las características psicológicas, de dónde es, qué le gusta, ¿no? Qué es lo que desprende, ¿no? O dulce sonrisa, invasora de almas, ¿no? O sea, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo más. Esa es Troya. Fíjate que es con apellidos un tanto difíciles, ¿eh? Pues también se puede. Ahora, el otro ejemplo que te voy a poner es el de Cristi, ¿vale? Pudo haber algo con esta persona, más que al final las distancias y el tiempo pasaba y no, 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 yo no podía, ni ella estaba dispuesta, ni podía, ni yo tenía mejor capacidad. Al final, no estaba suficientemente enamorado para dejar este país, esta península e irme al otro charco, no a Colombia. Y se puede leer de arriba abajo, Cristi. ¿Cómo puede tanta belleza renacer entre tus palabras, iniciar en tu voz la dicha, sosteniendo todo el amor, tallado en tu sensual luz, y no dejar de ser un cántico? Me parece muy lírico, ¿no? Este poema. Bueno, pues, es una persona a la que no voy a decir que le enseñé a escribir poesía, pero sí a mejorar, ¿no? Porque a ella le gustaba escribir y compartía cosas y después de hacer, bueno, de estar conmigo e incluso hacer alguna mentoría de escritura conmigo, pues, ha subido escalas. Incluso yo creo que ha llegado a publicar libros, o sea, le sirvieron mis recomendaciones y, bueno, mi experiencia, ¿no?, como escritor y poeta. Bueno, otro ejemplo sería el de otro apellido, ¿no? Vamos, nombre, apellido, nombre, apellido. Ruiz. Este va a ser, fíjate, muy concreto y con pocas palabras. Renaces, una vez más, inmensa, zodiacal rumbo. Una persona está pasando, la vez que salta, renace, vuelve a decir, voy a apostar por mí, por el amor, por lo que sea, ¿no? Y fíjate, además se le decía el horóscopo, ¿no? Zodiacal como... Bueno, pues, he utilizado, como veis, distintas herramientas, materiales, cosas de la persona. Y ya acabo con uno que es un nombre, Lorena, se puede leer de arriba a abajo, y dice Levantas con tu lluvia orquídeas sin perfume, redimes libertad, escanciada en los versos, noches para tus ojos, albricias por tu risa. Lees de arriba a abajo, Lorena. Es una manera también, a lo mejor, de empoderar a la otra persona, de hacerla ver lo importante, el valor que tiene. En esto consiste escribir, escribir poesías de amor, para este día del amor y la amistad. ¿Vale? Bueno, pues, ahora te toca a ti poner ese nombre de esa persona. Yo, por ejemplo, a veces lo tengo fácil, porque si mi pareja se llama Ana, Pedro, o el diminutivo que duchas y tal, pues bueno, pues, si es José Antonio, María Isabel, pues... Es un poema más largo. La parte de los versos, los puedes hacer un tanto libres, a mí me gusta. Que si el primero me sale de 10 sílabas, o 15, o 8, mantenerme, porque me ayuda a hacer un ritmo. Y también, si quieres, puedes rimar. Aquí no es como en el haiku, en el tanca, que está prohibido, en principio. No es necesario. Aquí ya depende de ti, que puedas rimar o no. Si te es más fácil, porque te sale por sentimiento y por... Iba a decir, por defecto, que no es por defecto, sino por defecto de haber leído poesía que en rima, o que sientes que la poesía tiene que rimar. Déjate llevar. Déjate llevar. ¿Eh? Lo que yo sí hago, pero soy yo, que a mí me gusta tener todos los versos de unas mismas sílabas, ¿vale? X. 8, 9, 10, 11, 12, 13, las que me salgan en el primer verso, y eso a mí ya me tranquiliza y me deja fluir. Ya sé que voy a escribir en esa capacidad del verso, ¿vale? Bueno, pues te voy a tocar un poquito el cuenco, mientras escribes. Si lo estás viendo en diferido, puedes pararlo y ya escribir con las indicaciones que te he dado. Eso siempre conectado a tu corazón, conectado a tu corazón y a tus manos. Honrando el amor que eres, el amor que quieres expresar, y el amor que es la otra persona. ¿Vale? Como te digo, estoy recorriendo y bañando mi cuerpo, proyectándolo al tuyo, esta energía. ¡Vale! 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 Esto se está alargando y yo no quería que fuese tan largo, pero bueno, es un taller que necesita tener su tiempo, porque tienes que escribir, ¿no? O al menos, escribir, aunque sea como sea, el borrador, ¿no? Y luego ya pulirlo, si quieres. Espero que te haya servido este taller y que, bueno, pues, para acabar, lo que quiero decirte es que se trata de dejar huella. Que sea inolvidable el resultado de tu escritura. Eso que vas a dar a la otra persona. Y bueno, ahora viene la parte más práctica, por si acaso te ayuda o te inspiro a hacer algo especial con, una vez que tengas escrito el poema, pues puedes imprimirlo, escribirlo a mano, con una imagen, ¿sabes? Adornos, fondos, ¿no? Y bueno, dependiendo como sea esto, ¿no? Pues lo que se trata es de envolver en algo bello, ¿no? Que ayude a hacer más inolvidable, más bello, más auténtico, incluso que pueda decir mucho de ti, el poema. ¿No? Porque es verdad que lo puedes recitar, como yo estoy haciendo aquí, le mandas un audio y viva España, viva el universo, viva tú y viva la persona. Me ha salido así, del alma. ¿Eh? Y este poema, salido del alma, luego se ha de plasmar y plasmar para dejar huella, tu huella en esa persona. Dejar huella y a la vez edificar tu marca personal. Fíjate que esto es como un marquetiniano, es tu identidad, tu esencia. ¿Vale? Entonces, eso, puedes utilizar un papel especial, cartulinas, pergamino, no sé, un folio y quemar los bordes, ¿no? O pintarlos, o adornarlos de alguna manera. Ahora, si lo vas a hacer de manera digital, ¿no? Como te digo, Canva, que yo soy el que utilizo, hay varios programas o aplicaciones. Bueno, pues puedes hacerlo con un fondo. Si vas ahora, entras ahí, te van a dar bastantes fondos o ejemplos para el Día de los Enamorados. O sea, tampoco vas a tener que comerte mucho la cabeza, aunque también lo puedes montar tú con los tips o los tics que también se pueden obtener en estas aplicaciones. Puedes poner una foto de la persona o una foto tuya o una foto de ambos. Y poner el poema arriba o abajo. Sobre la foto de ella también puedes poner el poema, el acróstico o el otro. Eso ya depende de tu creatividad y de lo que quieras hacer como regalo. Pero que sepas que ahora es importante que una vez que hayas escrito, date un tiempo para crear un regalo precioso. Un regalo que merezca la pena. Un regalo que marque. ¿Vale? Un regalo que deje huella. Y tu identidad, tu ser, tu persona, quede el resultado. Ya te digo, ahí no puedes, creo, hacer mucho más de lo que vas a hacer. Pero que has dado todo de ti, de tu interior, de tu expresión y de las herramientas con las que dispones. Porque, como ves, esto no cuesta nada. Sale de ti en un folio o una cartulina. Y si lo haces en digital, pues fíjate. ¿Qué más? ¿Vale? Entonces, creo que con esto acaba el taller de hoy. Y que sepas que, bueno, pasaré seguramente el vídeo, lo subiré también a YouTube y estará durante un tiempo porque luego va a ser un taller de pago. Bueno, de pago, en el que vas a invertir un poco también, además del tiempo, vas a aprender más cosas y vas a poder tener una mentoría mía para ayudarte a pulir, a ver, incluso a despertar en ti eso que a veces no sale. Bueno, a lo mejor todavía estás bloqueada o saboteándote o bloqueado y saboteándote, ¿no? Entonces, para eso estoy, ¿no? Entonces, quien quiera una mentoría más personalizada, pues que se ponga en contacto conmigo. Ya sabes que mi teléfono es 6, bueno, más 34, estoy en España, ¿vale? 647-658015 Me puedes mandar un WhatsApp, un mensaje, o en las redes, en esta red o en otras redes me puedes ver, pues me puedes mandar un mensaje diciendo que has estado en el taller de cómo escribir un poema, escribir un poema, un regalo para el día de los enamorados y hablamos sobre lo que necesites. Y te he dado el teléfono y te voy a dar también ahora el mail, lo pondré luego también en el, a pie de página para entendernos, transpersonaltime.com porque tengo un regalo para ti. Claro que has estado aquí y creo que te va a poder ayudar para seguir creciendo como persona, como persona enamorada. Y como poeta o escritor, si es que te da por atreverte a sumarte a la tribu, verso energética, ¿no? Y es un e-book que habla de las claves para conocerte escribiendo. Son unos 11 folios, es decir, es un pequeño reporter, ¿no? Con ejemplos, con poemas y demás, ¿vale? Claves para conocerte escribiendo. Si lo quieres, me tienes que dejar o mandarme un mensaje o dejarme aquí tu nombre, apellido, el móvil, el número o el mail. Y el mail, a ser posible, porque si te tengo que mandar el documento, pues te lo puedo mandar también por mail. ¿De acuerdo? Esto es una llamada de acción. Si quieres más, ponte en contacto conmigo. Incluso en mi web, Escribir desde el alma, ves que también hay los ejemplos o posibilidades de mentorías, ¿vale? Y si quieres el e-book claves para conocerte escribiendo, que eso es lo que se está haciendo hoy. No solamente reconocer a la otra persona, sino conociéndote tú. Conociéndote tú. Conociéndo tu amor. ¿Por qué eres amor? No sabías. ¿Vale? Entonces, recuerda, déjame tu nombre completo, tu móvil, mail o número de celular, que estáis muchos ahí en el otro lado del charco. Y os hago llegar este regalo. ¿De acuerdo? Muchas gracias y feliz día del amor y que triunfes. ¡Que triunfes! Y que triunfes siendo tú, atreviéndote a expresarte y a entregar un regalo de altísimo valor. No lo olvides. Miguel Ángel Cervantes, Almodóvar. Poeta, mentor de escritura del alma. A tu disposición. Conecta y escribe.